hola ginotero soy el instructor de giro perú juan carlos garcía naranjo y en esta oportunidad les traigo el vigésimo tercer vídeo de la serie titulada eco drive virtual en el vídeo anterior aprendimos acerca del tacógrafo y del disco de papel que se inserta en él para registrar la velocidad revoluciones y distancia recorrida en esta oportunidad aprenderemos de la información que nos brinda el tacógrafo a través de la pantalla lcd cabe mencionar que la pantalla lcd del tacógrafo solamente está disponible en los modelos de la serie 500 la pantalla de información del tacógrafo nos brinda los siguientes datos reloj tiempo de manejo tiempo de trabajo diferente a la conducción tiempo de descanso de cada conductor y como si fuera poco horas totales de trabajo del motor es decir horómetro para monitorear los tiempos de manejo y descanso equitativo entre los conductores previamente asignaremos a cada conductor un número del 1 al 3 antes de empezar a conducir cada conductor debe programar su número y el símbolo de la operación que va a realizar esto lo hará pulsando el botón mode varias veces hasta que parpadee su número asignado y luego ajustará el símbolo de la actividad que va a realizar el símbolo del timón indica conducción las herramientas cruzadas indican trabajo fuera de la conducción y la cama indica tiempo de descanso una vez finalizado el viaje el monitor de ruta presionará el botón eyegg para abrir la compuerta y con la compuerta abierta apretará el botón mode y las teclas para ver cuántas horas de manejo de descanso o trabajo tiene cada conductor con respecto al mantenimiento preventivo éste se debe realizar en intervalos de 5000 kilómetros o 250 horas para ver las horas de trabajo abriremos la compuerta y pulsaremos el botón mode cuatro veces entonces aparecerá en la parte baja de la pantalla la letra h y un número este número indican las horas de trabajo si tu gino tiene operaciones a bajas velocidades y múltiples paradas es recomendable evaluar si debemos hacerle el mantenimiento preventivo por horas esta evaluación la haremos dividiendo el kilometraje entre 5000 y las horas en el tacógrafo entre 250 los resultados de ambas divisiones deben ser iguales por ejemplo si el kilometraje de mi gino dividido entre 5000 me sale 6 las horas del horómetro divididas entre 250 también deberían ser 6 si el resultado de las horas divididas entre 250 es mayor que el resultado de los kilómetros divididos entre 5000 debemos cambiar la frecuencia de mantenimiento preventivo a intervalos por horas recordemos que el horómetro del tacógrafo no se borra y que es una información exacta de las horas de trabajo que tiene nuestro gino tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu gino suscríbete a nuestro canal gino perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones te esperamos en nuestra amplia red de concesionarios gino a nivel nacional no te olvides preguntar por nuestros programas de soporte total inspección gratuita antes y después del carrozado mano de obra gratuita en los primeros mantenimientos la nueva gino app y el programa de capacitación eco drive para todos nuestros conductores ginoteros también síguenos en todas nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes gino sorpresas estuvo con ustedes juan carlos garcía naranjo instructor de gino perú hasta el próximo vídeo